amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a preparar los pulpos que ya vieron que ya sacamos y la emoción de verlos y aquí los tenemos mira puro pulpo bueno de medida y esta receta la vamos a hacer al disco fritos con ajo y sal nada más es todo lo que vamos a ocupar y el aceite y ya tenemos el fogón ahí prendido verás amor estoy mirando ya ya está muy puesto el fogón vamos a hacer otro pues hay que manos a la obra empezamos con la receta de pulpo frito el aceite de cualquiera que guste bueno amigos vamos a echar el ajo para saber cuando ya está listo caliente todavía está frío cuando ya empieza a freírse el ajo es que ya vamos a echar el pulpo a la cebolla tenemos una mitad de cebolla también es lo que le vamos a agregar nada más ajo y cebolla bueno amigos ya está el disco caliente verás amor como se oye y ahora vamos a agregar los pulpos iu yu 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 se mira bien y a la comida tal vez mucha gente no los aprobó sin el disco pero yo se lo he comido vamos a esperar Ya se oye que están chillando, hay que darle una vuelta y ellos con su misma ruta que suelta, se van cosiendo y ya se van creando para bien. Y aquí lo acomodando para que? Para que lo vayan cosiendo bien con los pasteles. Esa es la parte más gruesa del pulpo. Yo acompañadito con una salpita. Ayayayay. Dijo mi nieto ayayay. Ahí lo vamos a dejar que se posan y que se frían. Bueno amigos, si para la cocción del pulpo tiene que ser lenta, no tiene que ser arrebatada. Así que se oiga este chillido en la tazuela lento. Para que se vaya cosiendo y friendo a la misma vez. Bueno amigos, vamos a ocupar una tapadera para tapar los pulpos para que se ayude a coser más pronto. Y la cocción sea más blandita, más rápido. Bueno amigos, si después de que les puse la tapa, soltaron su juguito, miren, su agüita. Y ya casi van a estar, ya se cambiaron de color. Ya casi. Tienen que volverlo a tapar para que la cocción sea más rápida. Me voy a ir a aventar unas tortillitas a mano de maíz. Y nos lo vamos a comer así con una verdurita que ya está picadita aquí. Miramos, y luego aquí donde estamos, que nos subió el agua, ya subieron nuestros pulpos. Ya están, miren nomás, están bien blanditos. Ya los tengo acá. Verás, muéstrales cómo se parten. Están blanditos. Hay que enfriarlos todavía, amor. Ya está frío este, pero está bien. Muéstrales un tentáculo ahora, así, más grandecito. Ahí así. Están sabrosos, blanditos. Yo quería freírlos más, pero dice mi esposo, yeah. Ah, sí, traigo mucha hambre. No, es que... Y luego mira, amor. Mira, mira. Le hice dos tortillas a mi nieto. Traigo la masa todavía pegada aquí porque no se me gira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahorita que se enfríe un poquito va a ser unos taquitos, ¿no? Sí. Lo voy sacando para que se vayan enfriando. Y para poderlos picar. Mira. Ay, 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 giramos. Así tenía ganas de comérmelo. También sabrosos, sí. Mira. Pues amigos, los invito para que hagan esta receta. Pues no tiene gran ciencia, pero... Quedan muy sabrosos. Muy ricos. Y luego se saborean más. Con el agua aquí. Como la tenemos. Y luego con esta calorcita. Qué bárbaro. Se está estrenando. Ay, chamichos. Cuidado con... Ya cuando están desplotando porque ya están. Ya los voy a sacar todos. Bueno, pues hay que picarlos. Ya se enfriaron. Ahora hay que picarlos. Así. Para... Ahora vamos a limpiar las cabecitas porque la cabecita tiene el vientito con el que comen. Esta me la deja ahí. Ok. Vamos a comer. Mira. Ay, qué rico. Se mira bien. Está bueno. Se mira bien y sabe mejor. Así es. Y luego con una verdurita. Ya, ya, ahí. A ver mi vida. Así. Así nomás. Así, ¿verdad? ¿La agarraste y en término lo comí? ¿Te acuerdas cuando comíamos? Sí, nada. Después vamos a hacer unos pulpos a la náufra, Godihol. Sí, cuando náufra. Vamos, ¿te acuerdas? Está mal, ¿no? Pulpos a la remo. Ja, ja, ja. Hoy nomás cómo está el disco. Bueno. Pues, a echarnos un taquito. A ver. Primero le voy a echar mayonesa. A ver. Casi yo no uso la mayonesa. Pero... Vamos a echar... Ay, ay, ay. Unas tortillitas. Sí. Una verdurita. ¿Quién te pegó, hijo? Vamos a ver. Mmm. 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 Lestísimo. El sabor que agarra con el ajo. Mmm. 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 Lestísimo. Bueno, ya la probé. Ya me adelanté. Pruebala. ¿Qué tal, amor? Delicioso está. Uy, qué rico. Hasta el gato quiere por ahí. Uy. Dame, dice. ¿Te vas a otro taco, no? Sí, yo me vas a otro taco, mi vida. Bueno. Pues hay que comer. Ajá. Vamos a disfrutar. Pues así vamos a despedir el video, amigos. Espero les guste la receta, que está muy rica. Ahorita vamos a terminar el video para podernos a comer a gusto. Y pues les vamos a mandar saludos a toda la gente bonita que nos ve. Pues ahí me reclamaron que por qué no más a la gente bonita. Porque toda la gente es bonita. Toda la gente es bonita. Toda. Para toda la gente, los países que nos ven, les mandamos muchos abrazos de pulpo. Ahora sí queda lo que vamos a comer. Dios nos los bendiga y nos vemos en el próximo video. Espero les guste la receta. Y pues si les gusta, compartan. Y ahí les espero su like. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video.